En estos momentos difíciles que atravesamos, la Asociación Cubana Americana de Kentucky envía este mensaje a toda nuestra comunidad hispana. Primero, queremos pedirle encarecidamente que cumplan con las medidas de prevención que están en curso por parte del gobierno local. Por favor, si no es imprescindible, permanezcan en sus casas, evite contagiarse usted, contagiar a su familia y contagiar al resto de la comunidad. Segundo, estamos lanzando una campaña de ayuda para las familias más necesitadas. Tenemos habilitado un lugar en el cual durante los próximos días estaremos aceptando donaciones de comida. Repito, donaciones de comida que serán distribuidas a familias que ahora mismo no tienen ingresos y en las próximas semanas sentirán el peso de la crisis esta. Por favor, lleve una bolsita con lo que pueda de comida, enlatado, galletas, frijoles, leche en polvo, granos, arroz, aceite, pasta, jugo, café, etc. Allí no tiene que ver a nadie. Usted llega al lugar, busque la señal de la asociación y deposite su bolsita ahí junto con el resto. Ya nosotros tenemos coordinado el almacén, el transporte y la entrega de esta ayuda. Que reitero, será dirigida a cualquier miembro de la comunidad hispana de Kentucky. Si usted es hispano, nosotros estamos para ayudarle. De igual manera, si usted conoce alguna familia con bajitos ingresos, personas mayores que vivan solas, madres solteras, con varios hijos, etc. Déjenos saber a través de nuestra página de Facebook que nosotros queremos contactar a esas familias para extenderle la ayuda. Si alguien puede dar algún dinerito, bienvenido. Y de la misma manera, si algún dueño de negocio desea sumarse y hacer una donación, enhorabuena. Ahora, esta pandemia es una prueba que Dios y el destino nos ha puesto, pero tenemos la certeza que vamos a superarla unidos y positivos. Es aquí una buena oportunidad para demostrar lo que podemos hacer juntos en función del resto. Por lo que contamos con su ayuda. Muchísimas gracias.